Quizá te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestra vida, que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Y es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras, la humedad Y te haré compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaremos La mañana nos traerá un canto nuevo Amor mío, así es la vida juntos Los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Y así, que la noche dura un poco más Viajarás a tu lado De ser un sueño difícil de creer Poco a poco en la abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros La noche dura un poco más Viajar a tu lado Y te creer Un sueño difícil de creer Amor, quizás te pueda preguntar ¿En qué le hace falta A esta noche blanca? Me alegra que seas una de mis fans ¿En qué le hace falta? ¿En qué le hace falta?